Más que soplar Se trata de ser viento Más que brillar Ser luz total que viene de adentro Más que esperar Se trata de ser viento Más que olvidar Recuerdo que se lleva el viento Y voy Buscando la luz que me ilumina Y que me da El pretexto más perfecto Y el capricho de no aflojar El capricho de no aflojar